¿Qué es la epidemiología de las enfermedades parasitarias? Recordemos que en la epidemiología de las enfermedades parasitarias vamos a estudiar los factores epidemiológicos primarios que constituyen la cadena epidemiológica, en la que vamos a tener un eslabón A que va a ser el reservorio o fuente de infección primaria, un eslabón B que va a ser el mecanismo de transmisión y un eslabón C que va a ser el hospedador susceptible. En cuanto al reservorio o fuente de infección primaria, vamos a estudiar si este es un humano, en ese caso estaríamos hablando de una antroponosis, o si es un animal, en este caso sería una zoonosis, la parasitosis. Con respecto al mecanismo de transmisión, recordemos que vamos a estudiar aspectos como la forma de eliminación del parásito, la vía de eliminación o puerta de salida de este del organismo del hospedador, en el caso en el que cumpla parte de su ciclo fuera del hospedador. Vamos a estudiar también el medio de eliminación o el sustrato por el que esa forma evolutiva sale del hospedador, hospedador, el medio de evolución o el sustrato en el medio ambiente en el que el parásito evoluciona, la forma infectante con la que el parásito infecta al hospedador, el medio de penetración que vendría a ser el sustrato por medio del cual el parásito penetra en el hospedador y la vía de penetración o puerta de entrada que viene a constituir la parte del hospedador por la cual el parásito penetra. Con respecto al hospedador susceptible, este va a constituir cualquier persona no infectada que pueda entrar en contacto con el parásito y se infecte. Con respecto a los factores epidemiológicos secundarios, tenemos que vamos a estudiar las características de cada elemento en cada eslabón de la cadena epidemiológica. Y con respecto a los factores epidemiológicos terciarios, vamos a estudiar el medio físico, biológico y social que rodea a cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica. La pobreza, la falta de educación sanitaria y las malas condiciones ambientales favorecen la diseminación de las geohelmintiasis. Estas condiciones usualmente se presentan en países tropicales donde las características climáticas como el suelo húmedo y cálido favorecen la incubación de los huevos de estos parásitos. El hábito de defecar en el suelo, que es común entre la gente pobre del campo y de las ciudades, genera una intensa contaminación del medio ambiente. El ciclo de transmisión de la parasitosis y el mantenimiento de la endemia se desarrollan fundamentalmente en el domicilio y en el peridomicilio, contaminados con las heces de los individuos infectados, principalmente de los niños que viven allí. La epidemiología de la tricuriasis es muy similar a la de la ascariasis. La tricuriasis o tricocefalosis ha sido considerada hasta ahora como una antroponosis, es decir, ha sido considerado el humano como su único reservorio. Sin embargo, existe evidencia reciente de posible transmisión zoonótica a los humanos de tricocéfalos de primates no humanos, de cerdos y de perros, siendo la población infantil en edades escolar y preescolar la más afectada y por lo tanto la que promueve una mayor contaminación del medio. Dentro de este grupo se ven más afectados los niños de clases económicamente más desfavorecidas. Con respecto al eslabón B, encontramos que el mecanismo de transmisión es por suelos contaminados con heces, la forma parasitaria de eliminación son los huevos no embrionados. Al igual que los huevos de ascaris, los huevos de tricuris también requieren suelos sombreados, húmedos y tibios. Sin embargo, son más sensibles a condiciones extremas de calor, frío, la putrefacción o la compactación de los suelos. El hecho de que sean más sensibles a la desecación que los de ascaris explica que la tricuriasis sea menos frecuente que la ascariasis en las regiones tropicales áridas. La vía de eliminación va a ser el ano. El medio de eliminación, las heces. El medio de evolución, la tierra, principalmente arcillosa. La forma infectante son los huevos larvados en estadio L1. Esto también es otra diferencia con la ascariasis, cuya forma infectante son huevos larvados en estadio L2. El medio de transmisión es la tierra. La fuente más común de infección son los alimentos, el agua y las manos sucias con tierra. La vía de penetración o puerta de entrada es la boca. Con respecto a los factores epidemiológicos secundarios del eslabón C u hospedador susceptible, los niños son los más afectados. El nivel social y económico, en este caso las personas de mayor riesgo tienen un nivel social y económico más bajo. Y la cultura a la que pertenecen, los campesinos y grupos indígenas tienen un mayor riesgo de estar en contacto con suelos infectados. Gracias. 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 Gracias.